Más del 90% de los municipios del Magdalena son propensos al desabastecimiento de agua y hacia el 2040 las lluvias podrían reducirse hasta en un 20%, datos que motivaron a realizar el encuentro conectándonos por la sierra y la ciénaga, intercambio de experiencias en gestión del agua y que tuvo como sede la Universidad del Magdalena. La Universidad del Magdalena, además de anfitriona, ha sido la facilitadora de los medios logísticos y las instalaciones para que se desarrolle este encuentro de intercambio de experiencias, de intercambio de conocimientos y saberes de todas las entidades y las comunidades que están inmersas en las cuencas de esos dos ríos, Frío y Sevilla, y que estamos interesados en el tema del agua como recurso estratégico y vital para garantizar la existencia de las futuras generaciones. Tendremos una participación más activa dentro de la plataforma. Hemos tenido la oportunidad de dialogar con otras entidades, también para fortalecer las relaciones y mirar posibles vínculos entre las diferentes corporaciones, tanto públicas como privadas, que están participando de este evento. El uso eficiente del agua pasa por cuatro elementos. Primero, es una responsabilidad social. Segundo, una responsabilidad ambiental. Tercero, mejora la productividad. Y por último, disminuye los costos en la misma. El objetivo del encuentro es socializar todas las acciones, todas las estrategias que estamos implementando para el uso eficiente y el manejo del recurso hídrico en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es muy importante colaborar con los actores locales. Por supuesto, tenemos diferentes canales de valor y por eso estamos apoyando a diferentes actores para mejorar las prácticas hídricas aquí en la región. Identificamos tres temas claves que se convirtieron como en los bloques de trabajo del evento. Uno es eficiencia hídrica, otro es gobernanza y otro es adaptación y mitigación al cambio climático. Básicamente fue un panel para poder dialogar un poco acerca de las experiencias vividas por parte de cada uno de los invitados en torno a esas temáticas relacionadas con el cambio climático y la sociedad.